Noticia UNDEC Por medio de un convenio entre el Ministerio de Educación y Trabajo de la Nación, a través de la UNDEC, se desarrolló el curso de gestión empresarial, con el objetivo de capacitar a futuros emprendedores. Participa el municipio desde las oficinas de empleo y Nación con la provincia a través de la gerencia de empleo. Todos juntos, ¿qué hacemos? Buscamos beneficiarios de planes sociales determinados, de acuerdo al programa de empleo independiente, así se llama. Los beneficiarios se dirigen a las oficinas de empleo, allá les hacen unas preguntas a ver si determinan o no el perfil de emprendedor en realidad. Se inscriben, la gerencia de empleo los aprueba vía Ministerio de Trabajo y comenzamos lo que se llama el curso de gestión empresarial. Son encuentros donde se capacita a estos beneficiarios. Luego, si ellos quieren seguir con el proyecto, nosotros les ayudamos a formular el proyecto y cargamos en la plataforma. La gerencia de empleo es quien lo visualiza, lo corrigió o no y lo termina cargando en el Ministerio de Trabajo. Me parece buenísimo que nosotros, que vamos a tener el emprendimiento, si Dios quiere, que nos capaciten para hacer nuestro emprendimiento y salir adelante. Fui seleccionada por el tema de que no hay mucho de modista en blanco, es hacer sábanas y toallones, empezar y hacer costuras varias para el barrio y se va a llamar luz de luna. Se nos dio las clases que estamos acá en la UNDEC para nosotros sacar todo lo que hacemos el gasto y de ahí sacar el precio que nosotros tengamos que poner a nuestros productos. Empezamos con vender artesanías y bueno, ya ahora tengo como mi puesto y se llama Artesanía Sofía, ya tiene su nombre. Yo le agradezco acá a la universidad porque a mí me ha abierto la cabeza, me han sacado las dudas, he aprendido cómo manejarme bien. Esto es un emprendimiento familiar, así que yo les agradezco. Ya tengo mi base, espero que nos vaya a todos los chicos bien, que entremos todos los proyectos. Surge la idea porque a donde lo estoy por poner el emprendimiento no tengo nada cerca, no tengo imprenta, no tengo fotocopiadoras, tengo una escuela cerca y bueno, es como que tengo todo. Nos dan el pie de hacer lo que uno quiere, ¿no? Lo que hacemos acá en la universidad es darles las herramientas básicas para que todo el emprendimiento pueda ser de éxito, desde lo contable, desde lo que es seguridad e higiene y todo lo que sea normativas del municipio para que puedan trabajar sin inconvenientes. Hay emprendimientos de todo tipo, emprendimientos agropecuarios, emprendimientos textiles, emprendimientos de comidas, todo salida laboral genuina para los pobladores de Chilecito. Por eso nosotros festejamos este convenio que está vigente desde el 2012, donde estamos muy acompañados por la gerencia de empleo de la Municipalidad de Chilecito. Después de presentar los proyectos, los acompañamos en el crecimiento de eso, haciendo visitas prediales, a donde vamos al emprendimiento, a la casa, al hogar del emprendedor, para poder seguir apoyándolos. Esto fue Noticia UNDEC. Para más información sobre la comunidad universitaria, visita el canal de YouTube de la UNDEC.